Estoy... ¿Dónde la tienes? Acá, o sea... No, 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 no ¿Qué onda? ¡Gripe! ¡Ay, mamá! ¡Ay, madre santísima! ¡Ay, ¿por qué está tan cerca? ¿Qué está haciendo? ¿Ves la cola? ¡Esa es solo la cola! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡No se enojas, papi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué está así? ¡Ay, ay! ¡Hola! 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 ¡Hola!